Información en vivo desde Huaraz, donde se ha activado justamente la quebrada Dos Corazones en la ruta Huaraz-Lima y viceversa también en el kilómetro 40, la ruta que va pues exactamente, estamos hablando en la carretera Pativita, Cacitango. De esta manera, como se ve en las imágenes, prácticamente pues el Huayco ha invadido parte de la carretera. En estos momentos se viene activando pues de manera parcial con vehículos menores, con ayuda también de algunas maquinarias pesadas que vienen apoyando para que los vehículos puedan de alguna manera circular por esta vía. Esta ruta une pues a la zona costa y a la zona sierra. Algunos que nos estaban comentando a través de la página también de Exitosa indicaban, ¿no? Si hay todavía en estos momentos hay pase ya para la zona costa y en este caso también para la zona sierra. En estos momentos se está llevando, reitero nuevamente, de manera parcial están pasando los vehículos pesados porque de alguna manera también tienen la responsabilidad de todos los pasajeros, más de 60 pasajeros que tiene cada vehículo de las diferentes empresas. Todos los vehículos de las diferentes empresas se han quedado varadas en este extremo para que tengan en cuenta las personas que de repente están esperando a las familias que están llegando a los diferentes puntos. De alguna manera les estamos dando esta información a estos momentos, siendo las 9 con 38 minutos de la mañana. A esta hora, de manera parcial, viene de alguna manera pues pasando los vehículos. Información en vivo para Exitosa en Guaraz 98.9. No te vayas a mirar, creo que es importante tu participación. Discúlpame, pero es lo que le estoy preguntando a todos los corresponsales, ¿qué tanto han hecho las autoridades para que esto, por ejemplo, tenga algún tipo de respuesta inmediata? En estos momentos no solamente es este tramo, sino también vamos a ver, porque ayer también se ha activado justamente la quebrada en el callejón de Huayla, que estamos hablando en la provincia de Yungay. En este caso, ayer en horas de la noche han estado sosteniendo una reunión de urgencia, en este caso el gobernador y las principales autoridades. Y el día de hoy en la maturada se ha activado justamente esta quebrada, dos corazones a la altura de Pativilca, Chacitambo. Ante esto también ya se están haciendo llegar las maquinarias debidas y con estas maquinarias se están pudiendo apoyar de alguna manera estos vehículos para que puedan de alguna manera pasar por este tramo.